Instrucciones de instalación del 543 CamRap El 543 convierte un cinturón de cintura en un sistema de seguridad de 5 puntos en un autobús. Este producto es extremadamente ajustable y se puede usar en cualquier asiento de autobús y para pasajeros que pesen entre 31 y 168 libras. Debe usarse en un asiento de autobús, equipado con un cinturón de cintura que cumpla con los requisitos del cinturón de seguridad FMVSS del autobús escolar. Los pasajeros sentados detrás de los ocupantes con un 543 deben estar en un sistema de sujeción para niños con cinturón de seguridad o el asiento debe permanecer vacío. Paso 1. Desbloquea el asiento del autobús y levanta. Paso 2. Envuelve la correa gris alrededor del respaldo del asiento del autobús. Descansa las correas negras para los hombros frente al asiento. Paso 3. Cierra y bloquea el asiento del autobús. Paso 4. Coloque el puente Y en la parte superior del asiento. Paso 5. Baje el soporte plano sobre el respaldo del asiento del autobús y sujete el gancho de seguridad al soporte plano. Paso 6. Presione el cierre de resorte. Hale el extremo de la cincha gris para ajustarlo. Esto está apretando el cam wrap. Paso 7. Coloque las correas del cinturón sobre cada hombro. Paso 8. Ubique la correa de entrepierna en el centro de las piernas de los pasajeros. Paso 9. Pase el cinturón a través del primer bucle de la correa del hombro y luego a través del bucle de la correa de entrepierna. Paso 10. Pase el cinturón a través del segundo bucle de correa para el hombro. Paso 11. Abroche el cinturón bajo y ajustado en la cintura para reducir cualquier holgura. Paso 12. Presione los cierres de resorte en cada ajustador de chaleco. Hale extremo suelto de la correa para alargar o acortar las correas de los hombros. Paso 13. Conecte el clip del pecho. Para ajustar la correa de entrepierna, presione el ajustador de cierre de resorte detrás del asiento y hale la correa negra. Paso 14. Use la pestaña de velcro para controlar el exceso de correas. Una vez que el pasajero esté asegurado en el asiento, hay un par de cosas que debe buscar. Asegúrese de que el cinturón se mantenga bajo y apretado. El pasajero no puede mover sus caderas hacia adelante más de 2 pulgadas. El pasajero no puede mover los hombros hacia adelante o de lado a lado demasiado.